Los segmentos de moda son infaltables en cada una de las presentaciones de Simplemente Corrientes, pero antes de ver esto, un cariño muy especial para la señora Gloria Arjol, que mira siempre nuestro programa. Con el concepto que una chica agarrate no pasa por el mundo sin dejar huellas, Agarrate Catalina presenta su colección de temporada siempre mirando hacia adelante, pero sin olvidar el pasado y los clásicos iconos de la moda. Con esta premisa vemos a Lorena Ledesma desfilando un dúo de pantalón de jean chupín de tiro medio alto que se luce con una camisa de fibrana roja con lunares en la que se destacan los brillos de los botones tipo tachas. El mini desfile continúa con esta pasada de pantalón de jean con spandex en tonalidad verde petróleo que se presenta con camisa a cuadros con recortes en distintos matices de verdes y destellos fucsias, una dosis justa de aires vintage para esta temporada. ¿Qué le parece esta calza de algodón y lycra negra con detalles de cierres que complementa la perfección con el body de lycra y microtool del mismo tono que visualiza atrevidas transparencias? Sexy y cómodo, todo al mismo tiempo. En esta última pasada, nuestra modelo desfila un conjunto que conjuga tendencias militares con la fuerza del punk y del rock, chaleco de jean con púas y tachas, calza camuflada y remera básica con detalle de tachas en el bolsillo. ¿Me deja contarle las promociones? Todas las tarjetas en tres pagos sin interés y de contado efectivo nombrando este programa le hacen un lindo descuento. ¡Agarrate Catalina!